Hugo Chávez, Maradona y Maluma son fans suyos. Una de las canciones más conocidas de Mecano fue escrita por Nacho Cano para Isabel Pantoja. Su primer concierto fue retransmitido por televisión y entre el público se encontraba la reina Sofía. La mascota de Isabel Pantoja es una perrita blanca que le regaló Jorge Javier Vázquez hace 14 años, cuando se encontraba en el programa Sabor a ti de Ana Rosa Quintana. Hasta tal punto que cuando quisieron contratarla para cantar frente a las tropas en el Golfo Pérsico, fue imposible llegar a un acuerdo económico, por lo que sería Marta Sánchez su sustituta. Los inicios de la reina de la copla están asociados a Martes y Trece. Posee una discografía de 30 álbumes y ha realizado numerosas giras en España y América Latina con la colaboración de Juan Gabriel. Se la conoce habitualmente con el sobrenombre de la tonadillera española, por su estilo musical basado en el folclore español con una alta orquestación sinfónica. Volvió a los escenarios el 10 de noviembre de 2016 en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez en Madrid tras dos años de ausencia por el caso Malaya, cuya sentencia la llevó a prisión durante dos años. Con 17 años conoció al Juan Solano Pedrero, quien, junto al poeta y letrista Rafael de León, compuso sus primeros trabajos discográficos.